¿Qué pasa si los partidos no se han visto? El de Lagunaro que cualquier rival que pueda venir a competir, aunque está claro que Vascoña es un rival que está buscando también el mismo objetivo que nosotros, con diferente estatus en este momento, pero está buscando lo mismo y una reacción inmediata que ya consiguió ayer en un partido de Euroliga. Bueno, no lo sé, la verdad es que yo lo que sí puedo decir es que el anterior proyecto, Saduzko Ivanovic ha marcado una época y ha dado unas señas de identidad propias por las que se reconoce el estilo de Vascoña y Santa Baca ha tenido muy pocos días para cambiar cosas para el funcionamiento del equipo. Está claro que han sido partidos muy diferentes, el primero un poco sorpresivo para ellos y los demás, pues yo creo que una evolución de otras cosas que quiere buscar San y que imagino que tendrán más tiempo para encontrarlas. Es difícil ahora hacer una valoración porque lleva muy poco tiempo. Yo creo que tal y como iba el partido les ha dado un voto de confianza, porque el partido estaba muy cuesta arriba, 16 puntos en el segundo cuarto que alcanzaron y la verdad es que parecía que Milán tenía el partido controlado, pero la reacción de Vascoña fue muy buena, sobre todo en el último cuarto y llegaron a tener todas las opciones para ganar el partido. Al final una canasta increíble de Urtel hizo que fuera posible, un milagro que parecía que no iba a suceder tal y como iba el partido. Yo creo que les habrá dado moral y sobre todo cuando han tenido unos cambios en las últimas semanas. Yo creo que es importante que para ellos venir de una forma positiva, hubiera sido mejor quizá para nosotros que no hubieran conseguido ganar. Pero yo creo que en este momento, como ya he dicho antes, no nos importa cómo venga el rival, sino lo más importante es cómo afrontemos el partido del domingo nosotros. Nosotros lo hemos demostrado muchas veces y nosotros no tenemos que demostrar esas cosas a nadie. Es una cosa que yo creo que es un error. Una cosa es que los dos últimos partidos que la mayoría de la gente no ha visto hayan sido de un nivel menor en cuanto a intensidad. Y otra cosa es que nosotros tengamos que demostrar algo a nadie en cuanto a que nosotros, igual que el Vascoña ayer, aunque de diferente manera, nosotros somos otro equipo, no somos Vascoña, y nos enfrentamos a un equipo Euroliga. Hemos remontado partidos durante todo el año, tanto con Bilbao, contra Estudiantes, como Fuenlabrada, contra Unicaja, 16, 18, 22, 20 puntos. Y de una manera, no al final, sino casi rozando el tercer cuarto para llegar con opciones. Otra cosa es que hayamos perdido esa identidad que nos hace remontar y luchar en cada acción más que otras veces. Pero no se puede valorar y no se puede comparar un equipo con otro. Si ellos han podido, nosotros hemos podido, nosotros tenemos que querer poder y si queremos, podemos lograr cualquier cosa que esté en nuestro alcance. ¿Cómo evitar esos parciales que nos hacen venderos 15 puntos abajo, 20 abajo? Bueno, primero con concentración. Está claro que cuando esos parciales suceden, tú tienes una prisa o una necesidad de conseguir una canasta y eso es un error. Lo que tienes que tener prisa es por concentrarte e intentar no dar al rival facilidades para que ellos sigan anotando. Incluso ser mucho más contundentes y mucho más duros y usar las faltas en su debida, digamos, medida. No es lo mismo que tú tengas una necesidad en este momento, tanto de resultados como de marcador en algún momento, como que no la tengas. Las cuatro faltas antes del vuelo están para autorizarlas bien y las restantes también. Y como son faltas, pues son que tú invitas que el jugador que está atacando haga algo que quiere hacer con facilidad. Entonces para eso está el cuerpo, para eso están las faltas, la dureza y hay que ser mucho más duros y en este momento todavía más.